Vamos a ver cómo reaccionó el abogado constitucionalista, jurista, que se ha vuelto un referente dentro de Cuba, que hace publicaciones fundamentalmente en el periódico o revista o publicación El Toque. Generalmente es un medio frecuentado por gente muy profesional, muy poco activista, pero muy profesional. Yo a veces me imagino cuando leo El Toque que dentro de 80 años se seguirán describiendo las violaciones a la Constitución. Es como personas que entienden el asunto perfectamente, pero como que no hacen nada directamente por cambiar el asunto. Incluso se evita mucho decir dictadura, aunque legalmente coincida con el concepto perfecto, lo que es una dictadura, lo que hay en Cuba, por aquí, por allá. Y es como si el fin de vida fuera ir describiendo eternamente lo que hace la dictadura, pero no asumir responsabilidad contra la dictadura. Entonces es una convivencia, una convivencia. Yo te digo y lo pongo y tú me dices. Claro que hay un punto clave de diferencia cuando tú dices yo quiero la libertad para Cuba y yo quiero el fin de la dictadura. Y estoy dispuesto a asumir responsabilidad en eso, ver qué hay que hacer, qué hay que hacer. Vamos a participar, vamos a ir a ver a Luis Manuel, vamos a ir a... Yo votaría por el hoy viernes a presidente de Cuba. Yo votaría, lo he dicho muchas veces, por el señor Bulte, por cada uno de los economistas que he visto hablar ahí. Digo, oye, con esta gente tan inteligente, si ahí, si los cambiamos a Machado Ventura, Díaz Canela, toda la pila de graduado de la Ñico López, esto, cada cual más inepto que el otro por estos muchachones. Claro que a Cuba le fuera mil veces mejor, pero acá, oye, a cada uno que tú le preguntes, ninguno quiere ser político, ninguno quiere ser nada, ninguno quiere ocupar ningún nada. No, yo lo que quiero es opinar. Si te pasas para la oposición, es lo mismo. Es lo mismo. Y yo que era el único que decía que quería ser político. Me hicieron tanto talco que ya no lo voy a decir más. Pero sinceramente sería bueno, tú sabes, pasar a la toma de responsabilidad en el hecho de hacer, oye, en un partido o algo. Una idea que les doy. Mi voto lo tienen. Yo quiero que Cuba sea libre, no que la libertad llegue de mi mano. No, no, yo quiero vivir en una Cuba libre. O invertir en una Cuba libre, o ir a visitar una Cuba libre. A lo mejor me quedo viviendo aquí. Pero cuando me dé la gana, me entre en la Atalanta por la tarde, me monto en mi yatecito, mi botecito, que ya lo tendré para esa época, y voy a Cuba a ver a mis abuelos, a ver a mi familia, o los traigo para acá, los llevo. Normal. Yo lo que quiero es que Cuba sea un país normal. Y creo que hay mucha gente capacitada, viviendo en Cuba, que pudiera jugar un papel trascendente. De verdad, en ese cambio. Pero ellos mismos se han circuncrito a la descripción de lo que sucede. Pero no un esfuerzo consciente y comprometido por cambiar lo que sucede. Son diferentes niveles de análisis. No obstante, dicen cosas muy interesantes que hay que de vez en cuando observar. Vamos a ver la publicación del hoy. Hay algo que no se puede negar al gobierno cubano. Su capacidad para lograr que muchos evalúen con escepticismo una noticia positiva. El tema sigue estando en que a lo mejor con Agdala no nos morimos de COVID, pero después de vacunados seguiremos muriéndonos de angustia. Además, como diría un imprescindible, el gobierno cubano nos ha engañado hasta en una elección del Congreso Pioneril. Yo creo que él toca un punto importantísimo. Así que. La dictadura. Le diría yo. Realmente nos ha engañado hasta en una elección de. 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 De la elección de los pioneros. Pero hay algo más importante aún. Y es el hecho preciso. De que se pretende poner el foco de la nación completa en un aspecto. Cuando la prensa oficialista hace silencio sobre todas las demás cosas que están recontra mal. Es como usted tener un cuerpo. Mira. En se va a morir dentro de cinco minutos. Y tú dices por qué? Bueno, porque el corazón no sirve. Ya el hígado no funciona. Lo las grándulas suprarrenales no funcionan. El cerebro no funciona. Y tú dices oye, pero tú has visto las uñas que bonita las tiene. Ah, bueno, pues vamos a olvidarnos todo lo demás y vamos a hablar de qué bonito tiene las uñas. Las uñas están perfectas. Eso es lo mismo que pasa hoy en Cuba con Abdala. No hay comida, no hay transporte, no hay libertad, no hay esperanza. Se está yendo la gente en masa, están muriendo en el mar y en la selva y en todos lados. Que ahora le voy a dar la actualización de el barco perdido con los niños a bordo. Y 18 personas de Villa Clara. La última actualización que hay. Pero ahora, según el Partido Comunista, lo que hay que hacer es estar feliz. ¿Por qué? Porque dice el Partido Comunista que tiene un Abdala con 92 por ciento de eficacia. Bueno, esta fue la publicación de Eloy. Hoy vamos a ver la publicación de Lin Cruz. Lin Cruz. Aquí está. Para que me salga aquí. Dice Lin Cruz. O sea, todo el mundo sabe quién es Lin Cruz, ¿no? Bien. No es que no puede ser cierto. Es que puede ser incierto. La comunidad internacional ha puesto su atención en la intervención sanitaria ocurrida en Cuba. Sin prestar absolutamente ninguna transparencia en el proceso de creación de sus candidatos vacunales. Ahora resulta que Abdala tiene un 92 por ciento de eficacia. Hace solo unos pocos días, una familia completa se vio seriamente afectada con muertes y peligro de muerte de cuatro de sus miembros después de que recibieran su primera dosis de Abdala. Es cierto que todo ensayo clínico puede provocar reacciones inesperadas. Mónica Baró Sánchez. Dice. La noticia sobre el 92 por ciento de efectividad de Abdala me alegra muchísimo. Me enorgullece de haber nacido en Cuba. Pero al mismo tiempo hace que me pregunte cuánto más podríamos lograr como país si tantas mentes brillantes encontraran condiciones para crear y desarrollarse en Cuba. Me pregunto cómo sería mi país si existieran libertades para crear empresas, organizaciones no gubernamentales y cooperativas de todo tipo. Para importar y exportar con fines comerciales. Para invertir en distintos sectores. Me pregunto cuántos artistas, científicos, programadores, economistas, ingenieros, deportistas o periodistas que hoy andan dispersos por el mundo podrían estar en Cuba contribuyendo a su desarrollo mucho más de lo que contribuyen ahora con remesas. Next. Las vacunas cubanas son un logro a pesar del embargo estadounidense. Sí, pero también y en mayor medida a pesar de la falta de libertades que impone el gobierno cubano a su ciudadanía. Siempre he creído que la base del desarrollo de una sociedad es la libertad y la justicia social. Mientras en Cuba no se permite el ejercicio pleno de las libertades, seremos un país subdesarrollado y triste. Un país que viva de las remesas de sus mentes más brillantes. Y esta noticia, por favor, evitemos usarla para minimizar todos los abusos de poder que se sufren en Cuba. Intentemos evitar construcciones como hay represión, pero tenemos a Gdala. Cosas buenas se podían detectar en las dictaduras de Franco, Pinochet y hasta en el Tercer Reich. Yo prefiero que sirva para ponernos a pensar en el potencial de nuestro país, que no es su gobierno vil, sino su gente. Y en todas las otras alegrías que podrían venir si tuviéramos libertades. Me parece que muy lúcido, muy claro. El punto de Mónica varó. Estaba en periodista, multipremiada, uno de los mejores. Como dicen los reggaetoneros, el mejor bolígrafo de la República. Uno de los mejores bolígrafos de la República. Publicación. Vamos a seguir viendo reacciones para que no digan después que todas las que pongo son de personas. Desafecta, desafecta al sistema. Vamos a ver qué dice Díaz Canel personalmente en persona. Dice el compañero Díaz Canel. Felices y buenos días, Cuba. Tuyo es el éxito de Soberana y Dagdala. Hace 13 meses pedía a nuestros científicos una respuesta soberana contra la COVID-19. No dieron una, sino cinco respuestas. Dos ya son vacunas y vamos por más. Cuba salva. Bueno, eso Díaz Canel es el único que hasta este momento no se cuestiona nada. Absolutamente. Claro, él mismo está diciendo yo fui el que le pedí a los científicos. Fíjate ya cómo subliminalmente Díaz Canel, que no sabe hacer vacuna ni sabe nada, porque fíjate. De Díaz Canel no haberle pedido eso a los científicos. Los científicos cubanos son tan apáticos. Que no se hubiesen preocupado, preocupado por la vacuna, como se han preocupado los científicos del mundo entero. Ya Díaz Canel con esta frase se adjudica. Desde que le pedía a los científicos. A los científicos estaban ahí comiéndose un mango abajo en la mata, que se llevó una cuarentina, la que vio por aquí arriba. Llegó Díaz Canel y dijo qué andan haciendo. No, aquí comiéndonos un mango y eso. Oye, hace falta ahí, tenemos un problema. Que se pongan para hacer la vacuna. Ah, bueno, está bien. Si tú lo dices, vamos a hacer la vacuna. Claro, esto evidencia la profunda dependencia que tiene la ciencia cubana de que se aprueben presupuestos, se compre tecnología, se destinen locales, se le dé todo tipo de apoyo a un proyecto determinado. Claro, pudieran los científicos por su cuenta, como decía Oscar. Como lo han hecho científicos en todos los laboratorios privados del mundo. Hacer sus investigaciones, hacer sus cosas. Trump no le pidió nada a nadie. Era obvio a qué se dedican los centros de fabricación de vacunas a hacer pan con pasta o hacer vacuna. Gente, porque estamos hablando. Nadie se asombra en el mundo que de una farmacéutica salgan fármacos. Que de un centro de producción de vacunas, si hay una enfermedad que está golpeando el mundo, bueno, pues intente producir la vacuna. Es esa gran dilocuencia la que a mí me funde de verdad. La noticia de que la pesquera pescó pescado. Que la cobertiva platanera sacó plátano. Señor mío. Y no hay de nada en Cuba. Si en el mundo entero hay de todo y nadie se va a la gloria a decir la fábrica de yogur Conchita produjo yogur. La fábrica de condimentos Goya, noticia de último momento, produjo condimento. Por favor. Y el que limpia las calles, limpió la calle y el ingeniero arregló la computadora. Noticia sería que de una fábrica de vacunas salgan condimentos o viceversa. Cuando los cubanos vamos a hacer cosas normales, espontáneas, bien, normal. Todo esto forma parte de la anormalidad de lo que pasa en Cuba. No es noticia que faltan 165 medicamentos básicos. Y que las viejas andan con la presión alta y que le sacan la muela a los viejos y no tienen un calmante para calmar el dolor del cordal. La falta de 170 medicamentos no es noticia. La noticia es la aparición de uno que todavía no se sabe cómo se hizo. Que va contra uno de los problemas que hay en Cuba. Cuando, como bien decía Oscar, están muriendo cubanos. Han muerto más cubanos en accidentes en lo que va de año que por COVID. Y la vacuna para que no haya más baches en la autopista y para que la gente compre carros buenos con sistemas de seguridad. ¿Cuándo la vamos a dar? Si lo que te preocupa son las muertes y hay 70 mil cosas que están matando a los cubanos, entre ellos la selva, el mar y todo. ¿Cuándo vamos a resolver todos los demás problemas básicos? Ahorita Cuba anda en taparrago completo, pero estamos viendo por señales de humo que un cubano llegó a la luna con un cohete que hizo el Comité Central. Una cosa de loco. Segunda, segunda publicación de Díaz Canel. A ver. Dice el compañero Díaz Canel. En menos de 48 horas. Porque él cree que esto esto va contra la propia cuestión en menos de 48 horas. Los científicos cubanos han regalado a nuestro heroico pueblo que resiste criminal bloqueo. Es verdad que el pueblo cubano resiste un criminal bloqueo del PSC recrudecido en la pandemia. Nunca hubo más multas, más descomiso, más más de todo. Dos contundentes resultados en dos días. Denunciaremos ante el mundo. El bloqueo contado, contando con dos vacunas propias. Aquí está la cosa, señor. Aquí está la cosa de lo que de lo que estábamos hablando ahorita. Qué casualidad que el día del cumpleaños Fidel sacan el proyecto. Y dos días antes de la discusión en las Naciones Unidas o de la propuesta de la resolución contra contra el embargo estadounidense. Sale ellos mismos. Nadie en el mundo. Ellos mismos se gradúan y se entregan el diploma. Y dice, mira, aquí está. Dice Ernesto Morales. Abdala y su 92.2 por ciento de eficacia no admiten medias tintas. No admiten dudas para Ernesto. Es una grandiosa noticia. Sobre eso me importa ahora mismo un pepino. Cualquier enfoque que no sea única y exclusivamente la muralla que interpondrá esa vacuna entre tanta gente que quiero y la muerte. No me interesan hoy las agendas propagandísticas de una orilla o la oposición irreflexiva de la otra. Es irreflexivo si los comunistas anuncian que tienen una una vacuna. Es irreflexivo. Todo lo demás. El mismo sistema de salud que estuvo torturando más de un mes a Luis Manuel Otero Alcántara. En este minuto yo de verdad me olvido de 62 años de atrocidades. Y me centro directamente mediante los rusos cuántas cosas inventaron y cuántas vidas jodieron. Yo puedo también decir, déjame escribir algo así como Ernesto. Año 1935. En este momento. Yo desde aquí, desde. Alemania. Dasi. Me olvido de absolutamente todo. Me olvido de los hornos. Me olvido de los niños quemados allá en Aswis. Me olvido de todo. Y tengo que decir. Con total convicción y sin que nadie me lo impida. Me olvido de que el carro Volkswagen que Hitler ha diseñado para todos los obreros alemanes no deja lugar a dudas. Que es un inmenso logro que va a mover las familias alemanas del trabajo, la casa y el trabajo y a la playa. Y en este minuto para mí no tiene sentido ninguno. Todo lo demás. Voy a escribir el mismo post de Ernesto, pero ahora desde Chile. En este minuto. Claro, treinta y pico de años atrás o cuarenta. En este minuto. Yo me olvido totalmente de los desaparecidos, de los hijos de las madres de la plaza. Bueno, eso es lo de la garantía. De todos los que tiraron al mar. En bolsas y con piedras en los pies. Yo me olvido en este momento de todos los muertos, de todas las violaciones de Pinochet. Porque si usted ve la exportación de vino chileno en este momento, no queda lugar a dudas de ningún tipo. La exportación de vino chileno este año ha sido fenomenal. Y es lo que va a separar de la muerte por pobreza, por depresión y por suicidio. A muchas familias campesinas en Chile que daban por perdidas sus cosechas. Sin embargo, este año. Habrá tres mil desaparecidos. Pero tenemos vino. Estaba yo en doce. Yo pensando esta mañana en ese asunto. Vamos a seguir leyendo. A ver. Porque no es por nada. Yo sé que Ernesto. No como él le dijo por privado a un amigo en común. Yo sé que Ernesto no es que sea. No está en la plantilla de los comunistas. Lo que pasa es que yo sé que es el 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 alma de izquierda este. Pero bueno. En fin. Porque Díaz Canel no lo dijo tan bonito como Ernesto. Vamos a. Eso sí está claro. Que Ernesto por lo menos más. Más idea y más gran dilucuencia que Díaz Canel tiene. Fíjense ustedes. Vamos para atrás. Pónmelo de Díaz Canel para ver la comparación. Qué soso Díaz Canel con respecto a Ernesto. A ver. Dice Díaz Canel. En menos de 48 horas los científicos cubanos han regalado a nuestro heroico pueblo que resiste el crimen al aburrido, el bloqueo, la pandemia. Dos contundentes resultados. En dos días denunciaremos al mundo el bloqueo. Vamos a Ernesto. Abdala y su 92.2 por ciento de eficacia no admiten medias tintas. O sea, cuestionar de dónde ha salido Abdala, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cuáles son los números, cuáles son las pruebas, cuáles son los efectos adversos. Eso es ser medias tintas. Eso no es tener derecho. A una información que en cada país normal del mundo debiera estar publica hace rato. Eso es ser un medias tintas. Cuando los comunistas dicen es por aquí, es por ahí que vas a estar tú preguntando con medias tintas. Bien. Es una grandiosa noticia, no una buena noticia, una grandiosa noticia. Sobre eso me importa ahora mismo un pepino. Bueno, porque no hay pepino. De hecho, en Cuba no hay pepino en este momento. Cualquier enfoque, cualquier cosa que no sea única y exclusivamente. El catalejo en el dedo del pie. Visión de túnel. Única y exclusivamente la muralla que interpondrá esa vacuna entre tanta gente que quiero y la muerte. No me interesan hoy las agendas propagandísticas de una orilla o las oposiciones irreflexivas, que es lo que hemos hecho hoy aquí, reflexionar, razonar lo que está pasando. Él dice que somos irreflexivos. Yo sé dónde estoy parado ideológicamente. Y hoy sería bueno que nos los cuente donde al menos por hoy solo me toca una bendición y un beso para los cerebros iluminados que hicieron posible esa proeza de ciencia. El país libre y próspero que me gusta dibujarme en la cabeza para el futuro tendrá como si no a esa legión de médicos, biólogos, bioquímicos y virólogos como símbolo. Símbolo de mucho por mirar. En fin. No.